Cante conmigo esta canción que dice Porque yo quiero un ejemplo de añaquilla mía ¡Arriba! Si tú supieras cuántas veces trasto pero no te olvido Si tú supieras cuántas noches largas son las que he tenido Y un bello que baja la nota si no estás tú Aguanto las ganas, te quiero ver Por eso te llamo a decirle que te quedó Esa noche marrequilla, ya se volvió mi pesadilla Está quedada en mi memoria, que te besé yo que es la gloria Esa noche marrequilla, no me olvidó mi consequila Me juro que movió la hora de repetir toda la historia Sabaná, mamá, 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 no me importa Siempre está para una aventura Una buñaceta buena la parranda Y antes doy Si no me lo pongo, nos va a hacer locura Esa noche marrequilla, ya se volvió mi pesadilla Se quedando en mi temor, yo también sé con que es la gloria ¡Ay! ¡Ay! ¡Ago llegó, se olvidó! ¡Arriba, son flavientes! ¡Ay! 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 Esa noche en barroquilla, se volvió mi pesadilla Y se ha quedado en mi temor, yo también sé en toque la gloria Y esa noche en barroquilla, se volvió mi pesadilla ¡Ay! ¡Ay! ¡Am erste! Sabanás maudada, mia la noche se presta para una aventura Un huñecito de una aparranda, y el desorden Y no nos atrevo y vamos a ser locura Vamos a ser locura Y esa noche me rejilla Y no es de monte con tequila Y está quedando en mi memoria Y ya me siento que es la gloria Y de la disco para Ibiza Todavía tengo este perfume de camisa Y yo no puedo comer a tu sonami Porque yo quiero ni mi pelea que llame Ay, sájame de aquí si eres mi vicio Como una mujer así de acuicio Tú todo me robo y yo me alfobo Solo dime dónde te robo Como esa noche me rejilla Estamos yo, mi pesadilla Y está quedando en mi memoria Y no me siento que es la gloria Ay, esa noche no se olvida Para mi mayor Aquí ya me 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 Aquí ya me